El zoo de Barcelona ha ido evolucionando en paralelo a la sociedad. Por él pasaron animales que llegaron a ser iconos de la ciudad. La Habit, Julia, Copito de Nieve, La Orca Ulises. Esta es su historia. Demolida la antigua ciudadela en sus terrenos, Josep Fonserer diseñó el primer gran parque público de la Barcelona contemporánea de cara a la próxima exposición universal de 1888. Tras el gran acontecimiento, uno de los fundadores del Banco de Barcelona y de la Cámara de Comercio, Luis Martí Codolar, sumido entonces en la bancarrota, decidió vender la colección de animales exóticos que tenía en su finca, la Gran Llevella, de la cercana Villa de Aorta. La manutención de sus animales le costaba casi 5.000 pesetas anuales. Tenía ocas de Egipto, flamencos, pelícanos, osos, antílopes, una jirafa, avestruces, una cebra, camellos y un elefante llamado Baby. Uno de los proveedores de animales era Frances Verde, un apasionado de la zoología que compraba animales vivos durante sus viajes por Europa y el Magreb. Era propietario de varios establecimientos de taxidermia y un museo en la Diagonal. Me dio con el alcalde Manuel Porcar y Tío para tantear si el ayuntamiento estaba interesado en la colección. Para Barcelona era una oportunidad. La mayoría de las grandes ciudades europeas habían empezado a abrir parques zoológicos desde la segunda mitad del siglo XIX, al estilo de la antigua Casa Imperial de Fieras de Viena y del Zoo de París. El ayuntamiento compró la colección Codolar por 30.000 pesetas y envió a Darde al extranjero para atraer lamas de Perú, ñandús, gacelas, una jirafa, animales acuáticos, primates. El zoológico se situó en los terrenos de la antigua Ciudadela, convertidos hacía poco en uno de los recintos de la Exposición Universal. El día de la Marseille de 1892 se inauguraba el Zoológico Municipal. Se nombró como director al mismo François Dardet. Lo primero que hice fue crear la Junta de Ciencias Naturales para fomentar la investigación del medio natural. Al principio el recinto apenas contaba con dos hectáreas de superficie. Era una sucesión de animales encerrados en jaulas y una granja con pavos, patos y gallinas para disfrute de los ciudadanos. En 1894 el arquitecto municipal de Barcelona, Pérez Falqués, diseñó la Casa para los Leones. El 7 de julio de 1896 llegaron en el barco de vapor Tortosa más animales que Dardet había comprado en Marsella. Jaguares, pumas, parteras de la Cochinchina, osos, canguros, armadillos, cotorras... En 1906 muchos barceloneses se acercaron a la Gran Cascada Monumental. Junto a la cual se había instalado un gran mamut de hormigón. Iba a formar parte de una serie de figuras de animales extinguidos a escala natural. La idea venía de Norbert Von Isagué, miembro de la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona y uno de los pioneros de la introducción de la espeleología en España. Su muerte en 1910 acabó con el proyecto. Las esculturas ya acabadas fueron a parar al Museo de Geología situado en el mismo parque de la Ciudadela. El primer animal que se hizo popular fue el elefante Babi al que los barceloneses bautizaron como Labi, el abuelo, de Iba. En realidad era una elefanta. Su muerte en 1915 causó muchos revuelos en la ciudad. Para paliar su pérdida llegó Julia, una elefanta cedida por el virrey de Marruecos, Muley Hacid, exiliado en Barcelona. La manutención de las fieras se cubría con continuos pedidos de forraje, hortalizas, tubérculos a granjas de los barrios de San Andreu y San Martín de Provençals y carnes no aptas para consumo humano del matadero municipal. En 1917, Darbé, el director, murió a consecuencia de la mordedura de una serpiente. Los barceloneses lo recuerdan por el pimeo disecado llamado Negro de Bañola. Se designó como sucesor a su hijo Jerón y Darbé. En 1918, los gastos del zoo ascendían a 24.000 pesetas, mientras que los ingresos no llegaban a 20.000. La gran guerra había hecho subir los precios de los alimentos, sobre todo de la carne de caballo. La subasta de animales y la venta de gallinas, huevos y postales no era suficiente para cubrir costes. En 1927, la entrada del zoo dejó de sol gratuita y pasó a costar 25 céntimos. Jubilado como director Jerón y Darbé, le sucedió Pera Márquez Roussel y después Ignacio de Sagarra. Ellos entendieron que el zoo no debía ser una colección de fieras, sino un recinto con un enfoque más social y científico. Se pensó en trasladar el zoo a la montaña de Moindruik, pero el estallido de la guerra civil desbarató los planes. Para paliar el desabastecimiento, desde enero de 1937, la Generalitat impulsó una campaña para hacer de cada balcón un gallinero. Muchos vecinos del Borne tuvieron un imprevisto banquete digno de carpanta. Se elevaron al coleto un dromedario, un oso blanco y a Julia, la elefanta del zoo, muertos por la metralla de un bombardeo. Muchos animales murieron de inanición. En 1956 se amplió el recinto en 150.000 metros cuadrados. ¡Gracias! 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 Se eliminaron las houses, para mostrar a los animales en espacios que imitaban el hábitat de cada especie. Un autotren paseaba a niños y padres por el recinto. El zoo tenía en Icunde, Guinea, una oficina para asegurarse el suministro de animales. Allí Jordi se abató y compró un ejemplar único en el mundo, una cría de gorila albino. Se convirtió durante 40 años en un icono de Barcelona. A él le hemos dedicado un capítulo en exclusiva. El día de la Marseilla de 1968 se inauguró uno de los primeros delfinarios de Europa. Después, poco a poco, se fue instalando a las demás especies. De esta forma, el ayuntamiento de la ciudad condal puede enorgullecerse de contar con uno de los mejores zoológicos del mundo. Posteriormente, se abrió un terrario y un aviario. En 1975 se inauguró la Escuela Teórico-Práctica, una especie de departamento de educación. El zoo se llenó de críos que venían de excursión por el colegio. El espectáculo de delfines del Aquarama se convirtió en la instalación más visitada del zoo al traer, en 1983, de un zoo privado de Albandrell, a la orca Ulises, capturada en los mares de Islandia. En 1985 se jubiló el director que había relanzado el zoo, Antoni Jong. El zoo ya era un buen negocio. Fue cuando dejó de depender del Servicio Municipal de Parques y Jardines al crearse una sociedad municipal para gestionarlo. Para promover el bienestar animal en los zoológicos, en 1989 se creó la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios y en España la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios. En 1992, el año de la Olimpiada de Barcelona, el zoo celebró su centenario. Cuatro años después nos despedimos de la orca Ulises al ser trasladada al Sea World de San Diego. La piscina del zoo de Barcelona en la que vivía se le había quedado pequeña. Ahora va camino de San Diego en este avión de carga adaptado especialmente para su traslado. Ulises, de cuatro toneladas de peso, ha sido introducida en una camilla. Después, una grúa la ha elevado más de 15 metros para depositarla en un contenedor lleno de agua. Dentro de seis horas llegará al parque acuático de Sea World en la ciudad californiana de San Diego. Para compensar en parte la pérdida del popular cetáceo, se trajeron nuevas especies como las panteras de las nieves, ocas de Hawái, babilusas, hormigueros gigantes, anoas, pandas rojos, y koalas cedidos por el zoo de San Diego. Se remodelaron los espacios de los gorilas y cocodrilos, de los titís, de los leones marinos, de los hipopótamos, y se abrieron nuevas instalaciones para albergar tortugas gigantes, guepardos, perritos de las praderas. 2003 fue un año terrible para el zoo. Murió copito de nieve a causa de un cáncer de piel. Dejó 31 hijos, pero ninguno de ellos albino. En los años siguientes se abrirá un espacio para guacamayos, otro con dragones de comoro, y en 2011 el zoo emprenderá una gran reforma. Un año después se creó la Fundación Barcelona Zoo, para desarrollar proyectos de conservación de especies, y decidir el futuro del zoo. Llegaron los tritones del Monseñ. Se mejoró la zona de los hipopótamos, y se duplicó el espacio de los elefantes y las jirafas, recreando la sabana africana. Se renovaron las instalaciones de los arangutanes de Borneo, las de los mangabéis, los driles, el delfinario, y la granja. Se creó un equipo de trabajo para replantearse el modelo de zoo a seguir. La realidad es que en los últimos años han descendido el número de visitas. Tras la llegada a la Alcaldía de Adacolau, el enfoque del Ayuntamiento es de preservar las diferentes especies en su entorno natural, y acabar con los espectáculos de animales. El Ayuntamiento previó una inversión de 65 millones de euros para priorizar la investigación y la conservación de la fauna ibérica y mediterránea. En 2022 se derrulló el delfinario y se decidió que los animales que fuesen muriendo no fuesen reemplazados por otros. Algunas especies eran derivadas a santuarios naturales y las instalaciones del zoo serán destinadas a refugio para animales maltratados, heridos o decomisados. La Asociación Mundial de Zoos y Acuarios es muy crítica con la decisión del consistorio. Dice que los políticos desconocen el rol de los zoos en la conservación de especies en peligro de extinción. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estrono de un nuevo capítulo. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. El primer animal que se hizo popular... Falta el verbo. Va, 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 va. No pares, ¿eh? Va, 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 va. No pares, ¿eh? El primer animal que se hizo popular fue el elefante Davey. Oh, Bobby. Oh, Davey. El primer animal que se... El primer animal que se hizo popular fue el elefante Bobby, al que los basteloneses... El primer animal que se hizo popular fue el elefante Bobby. Oh, Davey. Oh. ¿Grabando? ¿Audio? En 1992, el año de la Olimpiada... En 1992, el año de la Olimpiada de Barcelona, el zoo celebró su escenario. Oh, ho, ho, ho. No pares. Ah... Oh, ho, ho, ho. Oh. 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 ¡Gracias!